...del bullpen, Mexicali se lleva el triunfo el día de hoy. Comenzaron ganando este juego, 1 a 0, Jorge Campillo iba perdiendo, al final se va sin decisión en esta jornada. Los venados no pudieron aprovechar hoy los problemas del equipo de Nabojoa. Así que tenemos el arranque del encuentro con Jorge Guzmán dando ventaja en el primer rollo. Pero después de aquí cerró la puerta Nick Additon, sobre todo en una entrada donde tuvo bases llenas... ...y salió bien librado con este jugadón de Morejón a mano limpia. Esa fue la entrada clave donde se pensaba que Mazatlán podía conseguir el resultado. Inmediatamente después llegó el cuadrangular de dos carreras para José Manuel Orozco. Ahí Mazatlán tomaba la ventaja. Todo era miel sobre hojuelas, pero faltaba más para los venados. Seguía el castigo sobre Campillo. Ahí vemos a Eber Gómez conectando ese batazo al jardín izquierdo. Los venados de Mazatlán le hacían daño, le caían al lanzador inicialista de los Águilas de Mexicali. En esa cuarta entrada Mazatlán haría tres carreras. Vemos otro batazo importante de Mario Iván Santana. Mazatlán se ponía al frente en el score, cinco carreras por una. Ahora, parecía, reitero, que todo iba a ser a favor de los venados. Sin embargo, estamos hablando de un equipo que cuenta con una ofensiva importante. Vemos a Burgamy produciendo la primera carrera vestido de venado. Sí. Pero no se dan los resultados. No, el equipo bateó, pero al final el picheo hizo agua. Y Burgamy lució a la defensiva un tremendo lance. Hoy actuaron bien los guantes del equipo de Mazatlán, aunque al final del camino vendría la reacción. Este batazo fue clave. Estaba en cuenta de uno con dos lamas y retacha la bola al central. Aquí el juego se ponía seis a tres favor Mazatlán. Y Luke Mons empata de esta forma con un bombazo por el izquierdo para mandar el juego extra innings. Antes vino un turnazo de parte de John Weber para darle al equipo de los Águilas de Mexicali. La posibilidad de traer a batear el empate. Falló Anthony Slama, que no pierde, pero queda la marca de ese juego donde no se puede llevar el resultado a favor. Y en la entrada número 10 vendría Román Peñazonta a conectar este imparable hacia el jardín derecho. Da la ventaja. Vino a batear, por cierto, vino a batear de emergente. Y más adelante Chris Robertson aprovechando este hierro a la defensiva. Cometieron tres errores los venados. Dos en esta entrada porque después de aquí vendría otro pecado en este caso del catcher en un doble robo. Y la duda para mañana con los venados es ver si Jesse Castillo no fue de consecuencia en lo de su mano. Hay que recordar que no pudo tomar el turno. Vino como emergente Sosa. Vamos a ver qué pasa con los venados de Mazatlán. Tiene mucho que pensar el manager Houston Jiménez. Hay que buscar soluciones porque se está acabando la primera vuelta. Y los resultados no llegan para Mazatlán. Mañana a las 6 de la tarde, tercer juego de esta serie. Van a lanzar por Mazatlán. El pitcher anunciado es Humberto Montemayor. Por Mexicali. Pitcher anunciado. El día de mañana es Edgar Osuna. Buscará el equipo de Mexicali. Limpiar Mazatlán. El jugo. Hola. Mi hogar. Suena. Mi hogar. Porqué吃. Habla. 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 Gracias por ver el video.